Un compromiso importante este viernes ante este Coapetla, este americano. ¿Cómo te sentís para este compromiso? ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Vas en plenitud de condiciones? Contanos un poco lo que pretendés conseguir este viernes aquí en Managua. Bueno, pues gracias a Dios, verdad, hemos estado bien. La preparación ha estado bastante buena, verdad, con mis entrenadores, Roger González y Wilmer Hernández. Gracias a Don William, también, verdad, que siempre está ahí apoyándome y dándome todo para la preparación. Bueno, va a ser una pelea bastante buena. Ya como hemos mirado a Tecoapetla, un boxeador bastante aguerrido que le gusta ir hacia adelante. Igual yo, a mí me gusta salir a adueñarme del centro del ring. Y pues va a ser una pelea bastante buena. Creo que va a ser una pelea muy contundente. Sí, pero en esta ocasión pues vamos a buscar cómo apostar a los dos ritmos de pelea que tenemos, verdad, a boxear y a fajarnos. Y eso es que no es un boxeador, este, flanco. No es alguien que se va a venir a tirar. Es un boxeador que sí, viene a pelear, viene decidido porque además pelea con una empresa importante ahí en México. Bueno, sí, él es un boxeador que te ofrece pelea. Eso es lo bueno, eso es lo bueno que es un boxeador que te ofrece pelea. Alguien que no va a andar corriéndose ni va a ganar, verdad, por correrse. Y pues, como te digo, es igual al estilo mío, que siempre vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás. Y pues eso es lo que vamos a hacer, ir a dar un buen espectáculo, un buen choque. Y pues ahí saldrá victorioso el mejor. Y es un gran compromiso, ¿no?, ante la afición. Salir ganador, salir con el puño en alto en esta cartelera. Bueno, sí, es un gran compromiso con la afición, con mi familia, retener ese título, de verdad, que me ha costado. Y pues eso pensamos, pensamos retenerlo. Estamos en nuestra tierra, estamos en terreno, pues debemos de sentir, me debo de sentir más apoyado. Y pues vamos a retener ese título. ¿Vas a seguir exclusivo, buscando como resulta de la pelea central? Bueno, sí, como siempre, como siempre salimos, salimos, verdad, desde el inicio del round a buscar la pelea y pues esperar que se viene. No vas a especular, no vas a especular, pero no vas a estar ahí y que pelear, sí, por ser más, no, si se sale temprano. No, sí, a como salga, a como salga. O sea, nosotros vamos buscando la pelea desde el primer round, no hay estudio, no hay nada suficiente, lo hemos estudiado, verdad, en los videos. Y pues, sí, desde que suena la campana vamos a ir a buscarlo y pues a buscar cómo conectar los golpes más fuertes. ¿Cuántos videos has visto de eso? ¿Cuántas peleas? Pues he mirado como cinco videos, que son las últimas peleas más recientes que he tenido. ¿Cuál es su mano más peligrosa? Pues las peleas más buenas. ¿Su mano más peligrosa? Bueno, pues lo que él tiene son los polados. Los polados, con las dos manos de tira fuerte polado, y pues nosotros vamos buscando cómo campear ahí, aunque él dijo que él venía buscando la zona hepática, verdad, pero nosotros pues vamos a ver cómo nos pelea arriba el ring y ahí pues vamos a ir acomodando. Ok, gracias, Cristos, por suerte y tu combate del viernes. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.